Música 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 Van a hacer chequeo botón Ah no se lo tiraron al tiro Música 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 No sé cómo comentar esto en inglés, así que... Música 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 1, 2, no puedo escapar de la cruz de Fade. Ok, y aquí partimos. Ya, por las manos tienen un buen juego, a ver. Hay un bloque. Ya, buen buen juego. Voy a ver lo que hacía. Oh, 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 oh. Por ahí le. Le voy a comprar un poco extraño. Ya le voy a comprar un poco extraño. Oh, y sobre todo va teniendo Hearth. Pero mira, Top Combo. Riz de americano. De hecho, Mairi también tiene esta herramienta con la corona de una todo. Lo voy a extender el combo. Aún así es muy buen daño. No se pueden refundir para un autoblante. Tienen que poner la tribulación. ¿Y lo voy a hacer? Ya. 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 Ya que le habrá que bajar. Ay. Ay. ¡Oh! ¿Cómo no? ¡Oh! ¿Cómo no? ¿Toyuki? ¡No! De hecho, Magi no perdona, ¿no? ¡Que me sigo, hermano! ¿Cómo que tiene este super? ¡Súper! ¡Ay, Asana! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! 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 Vamos a 1-0 En esta creo que son semifinales de Loser Estamos deb whipping this ein Oh! Oigan wza 2 2 1 2 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! No puedes escapar de la cruz de la frente Ya, segundo round Ah, comenzaron casi igual, a los buenos saltos Ya, un daño sólido Ya, esto si fuera D.V.T.A.N. 2.0, eso hubiera sido buen castillo Pero hasta el momento no lo es Casi se murió, eso si fuera Hubiera tenido dos barras Hubiera sido para la caja de inmediato ¡Cayote! Quedó para el momento Kodak para la foto 100.000 de daño terminado en D.V.T.A.N. No, no Mighty se está olvidando de cómo contrarrestar toda esta presión Doble sube Chao Makoto ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Dragon Cake! ¡Quiero escucharla! ¡Oh! 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 ¡Y un combo confío! ¿What? ¡Ahí está mi Dragon Cake! Ah, murió Tiger Se la hace bien 2-0 2-0 a favor de Benja ¡Le queda una! ¡Ahí se metió el pelo! ¡Saspectar! Magri anuncia cambio Así que... No sé qué personaje va a tirar Quizás sea un Gordeo A ver... Voy a intentar ponerme en la cámara y saludar Por ahí... Y hago... Wave Hat ¡No! ¡Justo! ¡Me censuraron! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡El Gordiao! Smash Point para Benja ¿Lo logrará? ¿Eh? ¿O tendríamos una terrible comeback? Ah, verdad que yo tenía cerveza A ver... Permiso ¡Ah! ¡Jalo cerveza! Hijo el poste ¡Ay! ¡Cachen! Comenzaron con el mismo movimiento ¡Pum! ¡A los Minecraft! ¡Mari no quiere perder la presión! ¡Eso fue! ¡Excelentísima idea! ¡Subir al confinó atacando! ¡No debe dejar que Hat se eleve! ¡Muy bien! ¡Eso fue! Y... ¡Smart Guard Hunt! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me lo acabo! Let's play Pins ¡Vino a saludar! ¡Rodio que rompe combo! Si viene combo con DP no lo alcanza a terminar ¡Oh! ¡Jejeje! ¡La Garra evitó la guadaña! ¡No! ¡No tiene que combinar tanto con Super! ¡No era a muerte! ¡Aguien tiene que extender un combo! ¡Va a dejar supernus para la izquierda! ¡Aquí es puras decisiones! ¡NOOOO! ¡Se puso nerviosa ahí, Mairi! Bueno, ahí también... ...el Venkat... ...no debió por qué haber atacado ¡No! Era de IP no más ahí Frente a situaciones así... ...prefiere... ...optimizar un combo... ...lo más fácil que te salga Nada más... ...no hay que tratar de hacer cosas... ...délicas ¿Cómo hay? ¡Justo! Vamos a... 2-1 Magri todavía defendiéndose ¡YAH! 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 Le saco como un toad... ...al gato le encanta... ...de hecho debería estar el gato acá... ...de hecho debería estar el gato acá... ¡OH! Se metió más gente en la sala... ¡Tiene tantas personas! ¡Yay! ¡Wavehand! ¿Pero por qué estoy al revés? A ver ahí... ¡Mimora no se mueve! ¡Salud! ¡Muévete mierda! ¡Ahí está! Dos para Benja, uno para Magri. ¡Venja, sigue estando en Match Point! ¡Match Point, la wea tenis! ¡No! ¡Ah, ya empezamos con la line! Veamos si Magri logra controlarla. Personalmente es muy molestosa. Más que nada por el rango que tiene su 2C. Eso es lo que estorba. ¿Ves? Cuidado con el DPI. ¡No! ¡No! Me viene el castigo a su feo. ¡Ah! Pero igual te perdonó en cuanto a daño. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Estoy por debajo! ¡Uh! ¡Despú! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Nooo! ¡El momentum no le ayudó! ¡Oh! ¡Buy! 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 Para como media hora encargarse de la Makoto Aún así sirve de presión Buen alejamiento Hearth Oh... Podría haber aceptado ese tiempo Pero miren cuánto botón estoy presionando Puede que sea el pin de Gordio Con el doble Super Alcanza Si ¡Punchy! Oh oh, que buen Razer Podría haber escapado y no hay Por alguna razón Rara, que en Crosstack no machemos botones Le pegá, tendría que elevarse hacia arriba Uh, le pegó igual Había presionado un botón, la verdad no sé cómo funciona muy bien ese vuelo de la Fiat Uh, uh, un mix up Necesita un mix up más Un YOLO DP Nooo, cago el Magri IOLO Oooo El cobles tomado Ay, se podría haber liberado En el 13 golpe Era cosa de machar un poquito Nooo A la mental Por ese error Siempre y siempre. Ah, que el timón está ladrando, ¿me perdonan? That's my dog.